Música Nosotros pusimos de relieve en estos días la situación que se estaba dando, que se está dando en la avenida ecológica donde desaprensivos lanzan piedras en contra de los conductores Miren lo más reciente de lo que sucedió allí Vamos a escucharlo, pócalo yo Eso me acaba de pasar en la ecológica Ese es mi choimer La piedra dio ahí Si hubiese venido con alguien Mira como está mi cartera llena de cristal roto Si hubiese venido alguien allá atrás en el asiento del pasajero lo hubiese matado Oh Dios mío, gracias Señor por haberme guardado Bien, pues en el próximo bloque les daré información acerca de esto que está sucediendo en la avenida ecológica Gracias por ver el video